...querido Martín. Omar, estamos en una estación de servicio de Barrefinor, pero el dato que tenemos para contarles se puede aplicar a cualquier estación de servicios del Gran San Miguel, independientemente de la bandera que sea. El precio del GNC durante el último fin de semana, el día sábado, para ser más exactos, ha saltado 4 pesos, de 99,70, con 80, hasta con 90, dependiendo de la estación de servicio donde vayan, iban a encontrar una diferencia de centavos. Bueno, de esos 99 pasó a los 104,70. Hoy, Omar, para llenar un tanque de GNC de 800 pesos para arriba, van a gastar los automovilistas para llenarlo de cero al tope, ¿no? No es más que una reacción a la suba del precio de los combustibles que se había dado en la previa del carnaval y que, amenazan, no va a ser la última en el mes de marzo, que está pronto a iniciar. Bueno, se va a dar un nuevo incremento, primero de los combustibles y después la reacción del GNC. Hay un dato a tener en cuenta, Omar. Previo al inicio de las clases, en el 2021, el metro cúbico de GNC estaba evaluado en 39 pesos con 95 centavos. 39 pesos con 95 centavos. Un año después, es decir, a finales de febrero del 2022, el precio del GNC había saltado a 50 con 99. ¿Qué quiere decir esto? Que en un año, entre el 2021 y el 2022, el GNC saltó 11 pesos. 11 pesos. Desde el año pasado, desde hace un año, a la actualidad, al previo del inicio de las clases del 2023, el GNC duplicó su precio. Es más, superó el 100% del precio. Eso marca la inestabilidad de este combustible en particular, de lo que ha sido en los últimos 12 meses, y que no se había registrado en el tramo de 2021 y 2022. En ese tramo subió 11 pesos. Del 2022 al 2023, superó el 100% en cuanto a aumentos, y esto promete seguir avanzando en la escalada, Omar.